Bien, en general a grandes rasgos ahora lo que tenéis que hacer es decidir por una médica o una quirúrgica. Ojo, que puede haber variaciones de todo tipo, desde gustarte cardio y ojos, desde gustarte gine y neurocirugía, que esto es lógico, es sano y es bueno, no pasa nada, es que es muy distinto, da igual, no importa. O sea, cuanta más versatilidad tengas mejor, no hay ningún problema, es que es muy grado, da igual. Es que soy un malazas, ¿sabré operar? Sí, sí, no hay ningún problema. O sea, tú enseñas a un mono a operar y opera, ¿vale? Y probablemente más disciplinado y con menos tiempo y sin molestar, ¿vale? No es coño, yo tengo un amigo mío cirujano maxilofacial, Jaime no, porque Jaime cirujano no es, cirujano del ojo dicen, pero bueno. Bien, un amigo mío maxilofacial que dice que tú enseñas a un mono a operar y opera, porque realmente es una habilidad muy manual, evidentemente lo más importante está aquí, de los cirujanos, por eso los que tenemos de esto no hacemos cirugía. Bueno, no, es broma, es broma. Bien, a ver, ¿soy un malazas, podré operar? Sí. Todos se aprenden en esta vida y todos se ejercitan en esta vida. Se puede, aunque no seas el tío más hábil del mundo, ¿vale? O sea, que nadie le agobie que el no ser un tío muy hábil habitualmente es que se me daba mal dibujar en el colegio. Da igual, no hay que ser Velázquez, o sea, hay que ser, cuanto más hábil seas, hay gente que es muy virguera y lo puede hacer, pero de verdad, y eso lo dirá los cirujanos, que es una técnica que se aprende con el ejercicio y que no os debe agobiar el hecho de no ser lo más hábil del mundo, porque, insisto, se aprende, ¿vale? Bien, y si no eres muy hábil con las manos, pues te puedes hacer traumatólogo, ¿vale? Y hacer ahí con la sierra. A ver, que no os agobie eso, insisto, porque se aprende. Ojo, para hacer una disciplina quirúrgica, y esto sí que es muy importante, para hacer una disciplina quirúrgica, te tiene que encantar el quirófano. Te tiene que encantar el quirófano significa que cuantas más horas estés en quirófano, mejor, que si sales a las 7 de la tarde del hospital, mejor, que si te llaman en una guardia para ir a operar, aunque no estés de guardia, quieres ir, y que te encanta aprender esa técnica quirúrgica, porque las especialidades quirúrgicas, la formación es mucho más complicada que una disciplina médica. Mucho más complicada, porque tienes que aprender un montón de técnicas absolutamente distintas, porque en medicina aprendemos medicina, y muy poquito de habilidades quirúrgicas. El 30% de vosotros sabrían a un punto, como mucho. Pero nadie sabe de habilidades quirúrgicas, de manera que tienes que aprender toda esa disciplina de nuevas. O radiología. Por ejemplo, radiología es prácticamente como una disciplina nueva, con muchísima física, con muchísima tecnología, y en la que tienes que estudiar probablemente las disciplinas que más. Rayos. Aunque os sorprenda, rayos es de las disciplinas que más estudian, y que más hay que estudiar, y que más hay que aprender. Y los cirujanos tienen que estudiar un montón, porque cada cirugía nueva tienen que aprendérsela, la técnica quirúrgica, para luego además desarrollar las habilidades necesarias para poder hacerlo. ¿Vale? Por ejemplo, cataratas. Si quieres hacer ojos, tienes que operar cataratas, y tienen que dejar al residente operar cataratas, y cuantas más mejor, y te tiene que encantar estar en el quirófano haciendo un montón de cirugías. La cirugía es súper dura. Súper dura significa que es mucho más fácil claudicar en una especialidad quirúrgica, que claudicar en una especialidad médica. O sea, para ser cirujano hay que tener claro que te gusta la cirugía, que te encanta la sangre, estar manchado, y estar en quirófano cuatro horas de pie, de manera paciente, haciendo una técnica quirúrgica. Para cualquier quirúrgica, y con quirúrgicas me refiero a quirúrgicas puras, como trauma, como neurocirugía, como cirugía general, como maxilofacial, como plástica, como urología, disciplinas quirúrgicas de verdad. Porque hay otras que siendo quirúrgicas son mucho más versátiles y mucho más polivalentes, de manera que si no te gusta tanto el acto quirúrgico, vas a poder encontrar salidas. Por ejemplo, ojos. Por ejemplo, derma, que es más médica que quirúrgica, pero es médico quirúrgica. Por ejemplo, otorrino. Por ejemplo, ginecología y obstetricia. Son disciplinas que, siendo médico quirúrgicas, tienen una parte médica importante, y tienen procedimientos que no son estrictamente quirúrgicos. Y si al final estás cansado de lo que es el acto quirúrgico, tienes salidas. Por ejemplo, pues, de la parte de ginecología, pues tienes toda la parte de obstetricia, o de fertilidad, o de seguimientos oncológicos de mujeres ginecológicas. O sea, tienes un amplio abanico de posibilidades y versatilidad. Algo que es muy importante a largo plazo. Porque al final, tener una disciplina amplia y versátil, te hace poder ir cambiando y oscilando dentro de tu propia especialidad a lo largo de los años, y acondicionando a tu situación personal. Por ejemplo, pues hay un momento cuando eres más joven que te apetece operar lo máximo posible. Estar en el quirófano todo el tiempo posible. Y luego a otro periodo, en el que ya estás más cansado, por ejemplo, y te quieres dedicar a hacer una técnica. Y haces ecografía, como es el caso de cardiología, o ecografía, como es el caso de ginecología, algo que te permita una variabilidad en tu práctica habitual. O a lo mejor, en la última parte de tu carrera profesional, cuando tengas 50 años y ya estés un poco cansado de todo, te apetece irte a una consulta, a un ambulatorio, a pasar consulta de 9 de la mañana a 1, tranquilamente con tus pacientes de toda la vida que conoces desde hace años. Y esto es importante, porque las disciplinas que son excesivamente férreas, excesivamente compartimentadas, hacen que sea eso, férreas y excesivamente compartimentadas. Y las disciplinas quirúrgicas son quirúrgicas, y te tiene que enloquecer el quirófano. ¿Vale? Tenedlo súper presente. En general, son mejores disciplinas, en general, las médico-quirúrgicas, por ser disciplinas más amplias y más versátiles. Bien, no os tiene que obsesionar en absoluto el sueldo, ni las salidas profesionales, ni cuánto se gana en la privada, cuánto se deja de ganar. Olvidaros de esos asuntos que no son trascendentes en el momento actual. Tenéis que hacer la especialidad que queréis. Al final gana más o menos todo el mundo lo mismo, salvo algún tipo de disciplina que claramente están muy metidas dentro de la infraestructura privada, y pueden ganar más dinero que otras, como puede ser trauma, como pueda ser gine, como pueda ser cirugía plástica o dermatología, sobre todo. Pero en general, la mayoría de la gente gana una cosa parecida. Entonces, eso nos tiene que obsesionar. Y en general, la mayoría de las disciplinas tienen unas salidas profesionales parecidas, porque hay una adecuación más o menos razonable entre el número de plazas acertadas y el número de profesionales que se necesita. Más o menos razonable. Entonces, no os tiene que obsesionar ahora. Durante la residencia tendréis exclusividad. Exclusividad significa que tenéis que dedicaros en cuerpo y alma al ejercicio de vuestra profesión y a formaros como residentes en vuestra disciplina. Esto implica que no podéis realizar otros trabajos, que no podéis estar a los dientes en la seguridad o en otro sitio. Lo que se persigue con esto es que no te vayas a la privada. Que no se vayan a la privada los residentes a hacer dinero, porque estás en formación y lo que tienes que hacer cuando no estés en el hospital es irte a casa a estudiar y a seguir formándote. De manera que eso es lo que se persigue. No os tiene que obsesionar el sueldo ni las salidas. Eso ya se verá después. Anda que no cambia la cosa. Hace 10 años se han empezado a hacer medicina interna cuando a día de hoy, por ejemplo, pues hay un repunte de nuevo de la medicina interna con un nuevo reconocimiento de esta disciplina multidisciplinar, versátil, etc. Entonces, insisto, que no se exigione eso ahora. ¿Cuánto cobraréis de residentes? Un sueldo ajustable y un sueldo digno. Yo cobraba 6 euros la hora de inicio, pero ahora de residente, de R1, pero ahora de R1 yo creo que cobra como el doble prácticamente. 12 euros la hora y va subiendo escalonadamente hasta llegar casi a 18 euros la hora o así de R5. Esto hace que con 5 guardias al mes aproximadamente vengas a ganar 1.600, 1.700 euros netos de R1, más pagas extraordinarias, pero rateado al final un poco más, para finalmente de R5 casi ganar cerca de 3.000 euros netos. Yo recuerdo que mi último sueldo de R5 fue 4.000 euros netos. ¿Vale? Junto con una paga extraordinaria de tal, la última, y el finiquito de hasta luego. Bien. Con 1.600, 1.700 euros netos para ti al mes, se vive. No genial, pero se vive. ¿Vale? Se vive de manera razonable. Incluso hay gente que ganó ese sueldo, se independizas, vive sola en un alquiler, o hay gente que es más ahorradora, o le apetece dedicar más y se compra una casa. Se puede. Entre dos, todavía más fácil. O sea, con 3.200 euros, si sois una pareja de Médicos de los dos, se puede perfectamente vivir, incluso ya poniendo una televisión plana, ¿vale? O sea... ¡Oh! Y en color, ¿vale? O sea, se puede. Con ese sueldo, incluso, podríamos tener asistenta una vez al año, ¿vale? O sea... ¡Uy, qué locura! Vamos a gastarnos el dinero, porque luego cambias todo lo que te gastas en hora de guardia, ¿vale? Es decir, ¿cuánto cuesta esto? Una hora de guardia. Ni de coña, ¿vale? ¿Cuánto cuestan aquí las copas? Nueve euros. ¿Una hora de guardia? No. Eso es la disciplina habitual. Y luego está el problema... Luego tenemos dos problemas. Saliente de guardia, tenemos un pico de cortisol sobre las 10 y media a 11, que es de desinhibición total. También. También. De todo. De todo tipo. Te bebes así, te desfrontalizas, empiezas con moria. Con ciqueo. Claro. Es el pico de cortisol típico de cualquier saliente de guardia. Y luego a la una está la compulsión. La compulsión de... ¿Sabes lo que te digo? Que me voy de compras. ¿Vale? Me voy de compras y se calienta la tarjeta de la... Pues yo recuerdo un tío... Fue muy gracioso. Yo era R1 y fui más de guardia y estaba de guardia con Pablo Dávila. Se va Pablo... Y Pablo se había dejado las llaves dentro de casa. Hostia, me cago en la leche. Pablo, además, no era de Madrid, vivía, era... Era de su familia es de Badajoz, de Zafra, en concreto. Y él estudió en Madrid. Bueno, en un piso alquilado. Y se había dejado las llaves. Y me cago en la puta, estás saliente, estás cansado, quiere dormir. Y llama al cerrajero de urgencias. Llama al cerrajero de urgencias que le mete por la urgencia y llega ahí y hace con la radiografía. Fss, fss, fss. Exactamente. Dos minutos y le dice 350 euros. Y dice, ¿Me estás vacilando? O sea, yo he ganado 150 euros estando 24 de urgencias y tú me vas a decir fss, 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 fss. Y estaba aprendido a hacerlo. Y ahora, cuando hay cualquier cosa, en mayor cantidad, el papá no es cerrajero de 3 a 8. Sabe de un hospital, que es neurólogo, y finaliza, fss, fss, y te abre la... Dice, con la resonancia es mejor que con la radiografía. Bien. Bueno, importante, normas generales, comportamiento general. Tenéis que perder todo el tiempo del mundo, todo el tiempo del mundo, en decidir la especialidad que queréis hacer. Y todo el tiempo del mundo significa que tenéis que ir a los hospitales, a todos, los que haya, mil veces, una, dos, tres, cuatro, cinco veces, todas las que haga falta. Es decir, que cuando llegue la gente se esconda, ¿vale? Ya está aquí otra vez ese, ¿vale? ¡Qué pesado! O sea, se escondan, tenéis que ir a visitar y descansar. Habéis hecho un esfuerzo demasiado grande como para no perder todo el tiempo del mundo, que haga falta en decidir tomar la decisión con todas mis armas. Ojo, todo el mundo tiene derecho a equivocarse, pero que sepáis que la decisión no va a ser equivocada, va a ser acertada y buena en cualquier caso. Pero, perder todo el tiempo del mundo, insisto en tomar esa decisión. Y otra cosa muy importante es que ahora, en estos meses que hay, descansar, descansar todo lo que podáis, todo lo que llevéis dentro, aburriros. Es decir, no sepáis qué hacer, o sea, estoy fatal de aburrimiento. No puedo más de aburrimiento. Me he visto todas las series que hay, no puedo dejar de ver, no sé cuándo ponen y ya espartaco en la segunda temporada, ¿vale? Bien. Miraros todas, todas las que pueda haber en el mundo de aburriros y dar asco, o sea, me aburro y dejaros barba y, o sea, aburriros. Iros de viaje al sitio más exótico que vuestras posibilidades económicas os lo permitan, porque insisto que el inicio de la residencia es duro, es traumático y a pesar de ser el momento más bonito de vuestra vida, hay que llegar descansado, lo más descansado posible para poder llegar con todas las fuerzas necesarias y suficientes. porque insisto que lo hice en la residencia es duro, ahora todavía estáis flipando, te levantas y no tienes que estudiar, tienes pesadillas, estudias de noche, o sea, repasas de noche o por lo menos me pasaba a mí que era un poco raro pero me pasaba, te levantas así y te estás durmiendo y te levantas y no, que hay, que tranquilidad, que tranquilidad, o sigue durmiendo y te falta por hacer una signatura de la carrera, la típica pesadilla que tenemos todos que me han salido las notas y te falta una. Bien, pues esto va a pasar, vas a soñar con el MIR pero hay que descansar para llegar al hospital lo más descansado posible porque llegar a salir al hospital y ahora todo este conocimiento teórico que tenéis, que tenéis mucho conocimiento teórico hay que plasmarlo en los pacientes porque va a llegar un primer caso cuando lleves una semana al hospital después de todo el papeleo que te pondrán una placa de tórax y te dirán ¿qué tiene este individuo que tiene un infiltrado albiólointesticial bilateral? ¿qué crees que tiene? te va a decir insuficiencia cardíaca y le ponemos seguril o crees que por la contra es una neumonía intersticial por un germen atípico y le ponemos levofloxacino y tú le vas a decir dame tres opciones más ¿vale? porque estás pervertido porque estás pervertido y eres un tío que sabes mucho y que sabes identificar las respuestas correctas en un examen tipo test pero luego eso hay que trasladarlo a la práctica habitual que se traslada porque conocimiento teórico tenéis mucho y lo que os falta es adaptarlo a la realidad que hace falta en el hospital que piense en el hospital contínate seis las a la realidad sean todo